Hola, bienvenidos al seminario Introducción e Identificación de Phishing, siendo esta la técnica más extendida y sencilla de utilizar entre los ciberdelincuentes para la extracción de datos de carácter personal, la propagación de software malicioso, suplantación de identidad y todo tipo de engaños con un fin económico generalmente. En este seminario se va a estudiar qué es el phishing, sus orígenes, los distintos tipos de phishing y los objetivos detrás del mismo, como introducción. También se examinarán distintos métodos para la identificación y prevención del phishing. Algunos de ellos son tan sencillos e intuitivos que en la vida cotidiana son empleados sin darnos cuenta, pero en la vida digital se tiende a ser más descuidado. Por último, se especificarán los pasos necesarios y organizaciones responsables a las que poder denunciar este tipo de técnicas ilegales utilizadas por organizaciones criminales. Este seminario web está compuesto de la siguiente manera. Introducción al phishing, qué es y en qué consiste, historia del phishing, veremos los tipos de phishing, a qué objetivo o a quién persigue, qué método es utilizado, identificación del phishing, distintos métodos de identificación, protección contra él, cómo protegerse, medidas preventivas, los daños ocasionados, cómo notificar un phishing y cómo y a quién denunciar. Introducción al phishing. El phishing es una estafa que consiste en engañar a las personas mediante el uso de ingeniería social para adquirir información personal de forma fraudulenta y usarla en su propio beneficio. Es el delito informático más utilizado por los cibercriminales para engañar a sus víctimas y obtener dinero o datos personales. También es el más rentable y sencillo. Aunque existen multitud de medios para su envío, el correo electrónico es el medio más utilizado para su divulgación. Uno de cada 99 correos recibidos es phishing. ¿Qué es y en qué consiste? Ante todo, cualquier tipo de phishing es un delito, un engaño y una estafa que pretende aprovecharse de la confianza o el desconocimiento de la víctima para robar datos de cualquier tipo. A veces, incluyanos su plantación de identidad de un tercero para dar más credibilidad. El phishing puede utilizar distintos medios por el que divulgarse, como pueden ser el correo electrónico, fax, llamada telefónica, SMS o mensaje de texto, whatsapp, etc. El phishing consiste en requerir a la víctima, mediante algún pretexto empleado, a modo de cebo, algún tipo de dato que pueda usar el ciberdelincuente en beneficio propio. El objetivo siempre es el robo de información, que generalmente suele ser utilizada para fines económicos. La tasa de éxito varía según el objetivo, sofisticación y tipo de phishing utilizados. Quienes emplean este tipo de estafas son denominados phishers. En la siguiente imagen se puede apreciar un ejemplo de intento de phishing, suplantando a una conocida organización de telecomunicaciones. En este correo se puede observar cómo el destinatario no concuerda con la empresa origen. Este es el tipo de phishing más común, que suele enviarse en campañas de manera masiva a todo tipo de usuarios para hacer caer en el engaño al mayor número posible de víctimas. En este otro ejemplo se puede observar cómo se ha recibido un mensaje de una conocida empresa de transporte, cuyo remitente indica nombre de compañía express, al hacer clic sobre este mensaje es posible ver su contenido. Lo primero que se puede observar es que aunque el remitente tiene el nombre de la compañía indicado, la cuenta de correo que lo ha enviado tiene un nombre mucho más largo y el dominio mrgphnfb.newsletters4-30.d, no coincide con el de la empresa de transporte. El mensaje indica que debido a la equivocación de entrega de paquetes es necesario confirmar los detalles del envío. Por otro lado, la imagen utilizada no parece de la compañía en cuestión, además se ve un poco descuadrada. Por último, si se pasa el ratón por encima de la url que indica para confirmar los detalles del envío, abajo a la izquierda se puede apreciar cómo la dirección que aparece no concuerda con la real, por lo que no debemos hacer clic. Si por error se pincha en una de estas urls no se debe introducir ningún dato ni ejecutar o guardar ningún archivo que se pretenda descargar. Historia del phishing. El término proviene de la palabra inglesa phishing, pescar, debido a que el proceso para llevar a cabo una estafa de este tipo es como ir de pesca. Se prepara el anzuelo pensando en engañar a una víctima determinada, se lanza y se espera que pique. La primera vez que se utilizó y quedó registrada la palabra phishing fue el 2 de enero de 1996. En ese momento, América Online era el mayor proveedor de internet, por lo que los estafadores se hacían pasar por empleados de la compañía para engañar a las víctimas. AOL tuvo que tomar un elevado número de medidas para avisar a sus clientes de este tipo de estafa. Después de este primer incidente, el phishing fue creciendo hasta llegar a ser el mayor delito utilizado por los cibercriminales. A partir del siglo XXI, el phishing se centró en explotar los sistemas de pago, banca online, gobiernos y redes sociales, siendo cada vez más sofisticado y apuntando hacia personas o grupos concretos. Tipos de phishing. El phishing se ha ido diversificando, existiendo multitud de tipos distintos. Cada phishing intenta conseguir una información determinada y esto conlleva niveles de sofisticación muy variados. Generalmente, pueden ser clasificados mediante los siguientes criterios. ¿A qué víctima u objetivo persiguen? Es decir, a quién están dirigidos y qué método y técnicas son utilizadas para su consecución. ¿A qué objetivos persiguen? Cuando se habla de objetivo en un phishing es posible entender dos conceptos diferentes. Por un lado, qué información se pretende conseguir y por otro, a quién se les quiere sustraer dicha información. En cuanto a quién va dirigido un phishing, pueden existir los siguientes casos. De forma masiva, cualquier tipo de víctima o público general, sin importar a quién se envía. O sea, de manera indiscriminada en campañas que buscan llegar a un alto volumen de personas. A un colectivo determinado, como una empresa o un departamento de esta organización. En este caso, el cuerpo del phishing seguramente hace referencia a la empresa en cuestión, dando una apariencia de veracidad al engaño. A unas personas determinadas, como pueden ser VIPs o directivos. Este suele ser un caso mucho más concreto en el que ya saben que dichas personas tienen o pueden tener la información que se necesita y se construye un cebo totalmente a medida. Respecto a qué información pretende sustraer un phishing, se pueden encontrar los siguientes elementos. Números de tarjetas de crédito y PIN asociados. Cuentas bancarias online. Credenciales de autenticación de cualquier servicio web. Si éste permite single sign-on, este término hace referencia a unas credenciales que sirven para autenticarse en múltiples servicios, será mucho más útil. Cualquier tipo de dato personal identificativo, como nombre, NIF, dirección, facturas, etc., con ellos se puede suplantar digitalmente a una persona. Otros datos personales, como fotografías, correos electrónicos, conversaciones WhatsApp, redes sociales, etc. Datos sensibles o confidenciales de empresas o gobiernos. ¿Qué método es utilizado? Clasificar el phishing en distintos métodos implica organizarlo por la técnica empleada y el medio utilizado. Existen diversos medios utilizados para el envío de phishing, entre ellos el mensaje de texto o SMS, mensajería móvil mediante aplicación de conversación como WhatsApp, correo electrónico, el más común, llamada telefónica, otros medios físicos como el fax o correo postal. Antes de pasar a las distintas técnicas empleadas, hay elementos comunes que suelen ser incluidos en algunos o todos los tipos de phishing comentados y que se han ido nombrando a lo largo del curso. Estos elementos suelen ser el adjunto malicioso. Es un tipo de documento introducido en el phishing que permite ejecutar código en la máquina remota, la infección del equipo o llevar a cabo acciones inesperadas. La mayoría de estos adjuntos suelen ser accionados por parte de la víctima. El link o URL para la descarga del software malicioso o para llevar a la víctima a un portal falso o clonado y robar sus credenciales u otros datos. El remitente, suplantar una identidad siempre da más veracidad a un phishing. El pretexto, este es el cuerpo del mensaje, tanto el texto como las imágenes que pretenden engañar a la víctima haciéndose pasar por una persona u organización determinadas. Speed phishing o ataque dirigido es un tipo de phishing personalizado y orientado hacia una determinada persona o colectivo. En la imagen incluida como ejemplo se puede ver como este tipo de phishing conoce a la víctima y personaliza el pretexto advirtiendo al usuario de que acepte la ejecución del archivo adjunto para tranquilizarlo. Además, nombra este archivo como un suculento adjunto, en este caso la nómina, para que pique el anzuelo y ejecute las acciones que desea. Whale phishing o whilling es el phishing en el que el fisher se hace pasar por alguien relevante e importante para engañar a las víctimas, valiéndose de la posición para amedrentar a la víctima y de este modo conseguir su fin. El fraude del CEO es el más conocido. En la imagen proporcionada se puede observar cómo el supuesto CEO requiere al trabajador a cambiar las credenciales debido a una supuesta filtración. El ciberdelincuente conoce a las víctimas y ha investigado para conocer al agente importante de la compañía. Cadena de correos y phishing, en este caso se trata de ganar la confianza de la víctima mediante una cadena de correos inicial inofensiva para finalmente enviar phishing. En la imagen se puede apreciar cómo tras establecer la confianza con la víctima, éste intenta engañarla. Después de varios emails sin ningún contenido, insta a la víctima a ayudarle económicamente por un supuesto problema. Smishing. Se denomina así al tipo de phishing que se envía por medio de SMS. Se suelen enviar códigos de descuento para suscribirse a algún servicio no deseado. En la imagen se puede observar cómo se pretende engañar a la víctima haciéndose pasar por un servicio legítimo de un proveedor de internet, para que haga clic en una URL adjunta. En caso de hacerlo, se le requerirían los datos que pretenden ser robados y, por último, una confirmación con la que la víctima quedará suscrita a un servicio SMS Premium. Así, los cibercriminales sustraerán dinero poco a poco. Vishing. Este tipo de phishing se refiere a cuando se utiliza la voz para engañar a la víctima. La idea del vishing es hacerse pasar por otra persona y por la cercanía de establecer una conversación con la víctima. Es posible que el ciberdelincuente obtenga la información que necesita en la llamada en cuestión. En caso contrario, el paso siguiente a esta conversación sería el envío de algún tipo de phishing mediante otro medio como el correo electrónico o SMS. El SPIN hace referencia al phishing que es enviado mediante aplicaciones de mensajería instantánea. En el ejemplo, se puede observar cómo se envía una URL a la víctima con un supuesto sorteo de un viaje con todos los gastos pagados a Canarias. Una vez más, la URL final pretende sacar partido de la víctima. Farming consiste en manipular los sistemas DNS para hacer que la víctima acceda a un portal controlado por cibercriminales en lugar del original. Este es un tipo de phishing muy silencioso, en el que la víctima tiene poco margen para darse cuenta de que está siendo engañado. Esto no es siempre posible, por lo que la alteración de los nombres de dominio utilizando parecidos, por ejemplo, en vez de incibe.com, incibe.com, y la clonación completa de las páginas web suele ser el método más empleado. Verificar que el nombre coincide con el servicio que queremos utilizar es imprescindible para evitar este tipo de phishing. En el siguiente vídeo se puede apreciar un apartado de la página web de un conocido banco, en concreto, la parte dedicada a particulares. Una vez abierto el sitio web, ¿en qué detalles fijarse para comprobar que no es legítimo? Como se puede observar, en la página web, el dominio es perteneciente al banco en cuestión, y a su izquierda se puede ver cómo el certificado digital aparece firmado por el nombre del grupo bancario. En cuanto al resto de la web, se puede encontrar un apartado dedicado a la identificación de usuarios, un aviso de seguridad más abajo y a la derecha, otro apartado para nuevos clientes, con número de contacto y algunas opciones adicionales. A continuación, y justo encima de la página actual, se puede observar la web clonada. En este caso, y como se indica, el dominio no pertenece al banco, y no parece que tenga nada que ver con éste. En cuanto al certificado digital, aunque existe y es marcado como legítimo, candado verde, si se compara con el original, se puede ver que no aparece el mismo detalle. El resto de la página aparecerá tal cual la original, por lo que está bien clonada. En estos casos, al abrir una página web sospechosa, hay que fijarse bien en que el dominio corresponde con el que se espera, y no tener prisa por realizar las gestiones que se deseen. Identificación del phishing. Una vez estudiados los tipos de phishing, es más sencillo determinar qué es legítimo, es decir, de qué se puede sospechar, qué es verdadero y qué es falso. En general, es bueno seguir unas determinadas pautas a la hora de verificar un posible phishing, aunque a veces es difícil de detectar. A nivel de usuario, una manera de encontrar ejemplos es mirar en la carpeta de correos no deseados de cualquier cliente de correos que tengamos, ya que normalmente la mayoría de los phishing son clasificados como maliciosos por defecto. Al revisarlos, seguramente podrás encontrar ejemplos como los citados y mostrados anteriormente. En caso de revisar esta carpeta, se recuerda no descargar ningún adjunto ni hacer clic en ningún enlace. Antes de dar pautas sobre cómo identificar un phishing, se revisará un ejemplo en profundidad. En la imagen proporcionada, se puede observar un correo electrónico, aparentemente legítimo, que pertenece a una conocida marca de servicio que sirve como pasarela de pago. En este correo se indica que su cuenta ha sido bloqueada y se justifica con unos detalles que indican que se necesita información personal, tarjetas de crédito y facturación. Se puede observar cómo no existen signos de puntuación, lo que hace sospechar que pueda haber sido traducido en algún servicio online. Además, el remitente, aunque parece oculto, no coincide con el servicio original. El correo proporciona diversos enlaces a los que acceder. El más intuitivo sería enviar petición. Al hacer clic se llega a una página web similar a la original. Posiblemente haya sido clonada, aunque el dominio no concuerda con el legítimo, además no existe certificado digital. Para continuar, se requiere de usuario y contraseña. Al ser introducido, se solicitan más datos personales. Si se siguen proporcionando estos datos, el engaño continúa y se solicitan datos que puedan llevar a una suplantación digital, como es una imagen escaneada del DNI o datos que pueden hacer que los cibercriminales sustraigan dinero usando su tarjeta de crédito. Si todos los datos requeridos son completados, finalmente se redirige a la página web original del servicio, intentando hacer más convincente el engaño. Distintos métodos de identificación del phishing. Estas son las principales pautas que seguir para determinar la veracidad de un posible phishing. Comprobar si el remitente es real. El nombre que aparece en un phishing normalmente es falso. Según el cliente de correo, existen diversas formas de comprobar el remitente, pero normalmente, haciendo clic sobre el nombre, suele aparecer el correo electrónico real desde el que se envió el email. Si existe un link, comprobar la dirección real a la que apunta, pasando el ratón por encima del mismo. Las faltas de ortografía o gramática a veces son un indicativo claro, debido a que a veces el idioma del ciberdelincuente es distinto y utiliza servicios de traducción de baja calidad. Cuando se suplanta una empresa, suelen utilizar firmas descuadradas o desactualizadas o imágenes que no concuerdan con la imagen corporativa. Requerimiento de datos personales, credenciales, tarjetas, etc. Está prohibido este tipo de requerimiento por parte de una empresa, por lo que nunca te pedirán esos datos. Adjuntos. Hay ciertos tipos de adjunto que no es normal incluir en un correo electrónico. Por ejemplo, archivos ejecutables o documentos ofimáticos que necesiten de autorizaciones de seguridad adicionales para abrirlos. Es importante desconfiar de este tipo de ficheros. Descarga de aplicación móvil. Si un enlace o página intenta descargar una app, posiblemente sea maliciosa. WhatsApp o SMS desconocido. Si el remitente no es conocido, posiblemente sea una estafa. Requerimiento de envío de SMS es típico en phishing que intentan que te suscribas a un servicio premium de pago. Protección contra el phishing. Debida a su naturaleza, no es fácil protegerse contra el phishing. Es decir, no siempre hay una forma de parar o prevenir un engaño, ya sea por no prestar atención, por un descuido o porque simplemente el fraude está muy bien conseguido. Al menos hay que estar atento para detectar los que son evidentes, siguiendo las pautas proporcionadas y protegiéndose de manera adecuada. También es posible tomar medidas preventivas, que pueden ser tanto pasivas como activas. Cómo protegerse. En cuanto a la protección del phishing, INCIBE publicó un decálogo anti-phishing, bastante completo, con medidas que ya se han comentado y algunas adicionales. Entre otras incluye instalación de antivirus. En caso de no detectar ningún adjunto malicioso, el antivirus ayudará a bloquearlo. Actualización de los sistemas software. Un sistema desactualizado es más vulnerable que uno actualizado, a cualquier tipo de ataque. Leer con atención cualquier mensaje recibido y utilizar en sentido común. Ante cualquier duda de la procedencia, utilizar otro medio para la comunicación con el remitente. Así se verifica su identidad. No hagas clic en una URL sin saber a dónde lleva. Al menos pasa el ratón por encima de la misma para ver con qué URL se corresponde realmente. Desconfía de las URLs acortadas. Comprueba su destino. Antes de introducir las credenciales, comprueba la página web. Verifica que el dominio es el correcto, ya que a veces juegan con palabras parecidas para engañar a la víctima. En caso de duda, verifica también que la página está cifrada. Es decir, empieza por HTTPS y comprueba el certificado digital. Lee las políticas de privacidad y el aviso legal. En los casos de phishing suelen estar vacías o no se ajustan al servicio indicado. No hagas clic en un archivo adjunto sin comprobar su veracidad y no actives acciones adicionales de seguridad que permitan su ejecución. Medidas preventivas. Las medidas pasivas son medidas que cualquier persona puede tomar contra el phishing. La formación es la mejor medida preventiva. Sentido común, al igual que en la vida diaria, pregúntate qué es lo que recibes. Normalización. Una víctima de phishing no es culpable, sino toda la organización. Por otro lado, las medidas activas son más usuales en usuarios que trabajan en empresas y usan el correo electrónico u otros medios receptores a diario. Es decir, empleados. Entrenamiento continuo. Información sobre las campañas activas. La correcta configuración de los sistemas de correo y perimetrales de una empresa o particular evita que se cuelen un gran número de intentos de correo maliciosos. Para las empresas se recomienda contratar servicios continuos de simulación de ataques de phishing que pongan a prueba a sus sistemas y empleados. Daños ocasionados. Los daños ocasionados por el phishing son numerosos, tanto por el tipo de información sustraída, por el uso de esta que generalmente lleva a una suplantación de identidad o un daño económico, o por el impacto reputacional cuando se filtra una noticia sobre una organización. También es común usar los datos robados para amenazar a las víctimas. Realizar bullying o sexting. Entre empresas y gobiernos lo más común es el espionaje. Por lo tanto, se puede concluir que el tipo de información que se pretende sustraer va directamente relacionado con los daños que pueden ser ocasionados. Por ejemplo, es posible asociar datos robados y los posibles daños ocasionados según su naturaleza. Cuando los datos que se intentan robar son números de tarjeta de crédito, cuentas bancarias online o suscripciones a servicios de pago indeseadas, el daño es de tipo económico. Por otro lado, mediante el robo de datos personales como credenciales de autenticación, NIF, nombre, facturas, etcétera, lo más probable es que estén buscando realizar una suplantación digital que pueda acabar en un daño de tipo económico, legal o cualquier tipo de delito según sean utilizados dichos datos. En los últimos años han incrementado el robo de otro tipo de datos personales, como pueden ser fotos privadas, whatsapp o redes sociales. Generalmente, este tipo de robo de información acaban en casos de amenazas, bullying, extorsión o sextorsión, en los que se pide un rescate económico a cambio de no divulgar la información robada. Por último y más sofisticado, existe el robo de datos sensibles de empresas o gobiernos. En su mayoría son casos de robo de clientes o posicionamiento, espionaje o revelación de secretos de Estado. Notificar un phishing. Si se detecta un phishing, es imprescindible notificarlo para que la FCSE u otro organismo competente puedan tomar medidas o avisar sobre la campaña. Existen varios tipos de elementos que son sujetos por notificar. Phishing, generalmente organizado en campañas. Páginas cebo o clonadas incluidas en phishing cuyo dominio puede ser parecido al original pero con leves cambios ortográficos, también conocido como cibersquatting. Malware o software merecioso, que se incluye como elemento adjunto en el correo. En caso de no conocer dichos elementos, bastaría conseguir los pasos de las organizaciones a las que se pueden contactar. ¿Cómo y a quién denunciar? Existen diversas organizaciones a las que notificar un intento de phishing. Entre ellas se pueden encontrar la Brigada de Investigación Tecnológica, el Grupo de Delitos Telemáticos y el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Se puede encontrar más información en la Oficina de Seguridad del Internauta, www.osi.es.